Y hola amigos, esta es la de Blockteater Bueno, aprender a tener una doble A ¡Qué pello! Y hoy vamos con el segundo 1 Nivel 5 Nivel 5 Creo que hay que encontrar algunos pequeños, pequeños, pequeños ¿Y pequeños pequeños? ¿Quién es? Está bien, es muy interesante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A la siguiente aventura. Durrah, durrah. ¿Los sparkly gems? A ver, loco, ya. Como un trollo adentro. ¡Ah! No me di cuenta. ¡No me di cuenta! 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 No puedo. I'm not supposed to be here. I'm not supposed to be here. I'm supposed to be here. I'm supposed to be here. I'm supposed to be here. No, no. Don't do it. No, 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 no. Perdí, 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 perdí. No, por eso que sí perdí. ¡Ay, nunca sé qué es lo que hago! ¡No, no, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!